Hola a todos, soy Rex y el día de hoy estamos en Facherolan, episodio, ando a saber cuánto... No tengo la menor idea de qué episodio vamos, sé cuánto que no hacía un video así, me hace re raro hablar de yo a vos y... No, tremendo, hay un virus, va, que se haga cargo al admin, para que yo siga el admin. Bueno, como decía hace un montón que no hago un video, metí el logo ya en los mensajitos, vamos a ignorarlo, vamos a dar cuenta que no está. Hace mucho que no hacía un video de Facherolan y mucho menos hablando así en vivo, viste. Así que bueno, estoy solo ahora mismo en el servidor, no hay nadie, me conecté yo ahora, son como las 8 acá en Argentina y... Bueno, tremendo, vamos a ver qué hacemos, esto va a ser una mezcla entre clips y videos así de yo hablando, a ver qué sale. Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video